los maravillosos artistas verdad que no son las cosas cuando son del alma hay que ver a un farruco que dedica un minuto de su premio para mencionar a nuestro pueblo sin ser cubano y hay que ver a cientos de mogollones que se pasan la vida tratando de vender entradas presentaciones como si fueran los grandes conciertos completamente mudos por suerte ya randy mal con rompió mal con rompió el hielo yo sé que por aquí van a empezar a salir varios otros representantes de la música cubana mira aquí la familia donde están no había aparecido por aquí cuestiones de trabajo y bueno llegamos hace poco de nuestro último show fuera de los estados unidos también que viene y con respecto al ciclón ahora también mirando un poco las cosas y esperando a que pasara la tormenta para ver las secuelas que dejaba y dejó bastantes secuelas bien feas así que mi apoyo para puerto rico dominicana cuba mi país y bueno la gente aquí del norte de la florida también que se ha visto bien fea pero con respecto a cuba quería hablar sobre eso directamente a las altas esferas gubernamentales de mi país decirles qué qué están haciendo qué están haciendo qué es lo que quieren lograr es lo que me pregunto yo quiero que quieren lograr con lo lo que quieren hacer cuál es la idea maquiavélica ahora que se les ocurre ya que digamos 63 años bajo un yugo dictador así que necesitamos a esos gobernadores supuestamente revolucionarios dicen ellos que imitan que entreguen el poder dale randy dale fuerza a sufrir a un pueblo que no tiene la culpa de nada que no le engañen más diciendo que si el bloqueo dale charanga dale charanga eso dale gozadera ay qué lento es porque el bloqueo para las comidas porque el bloqueo para que la gente pueda vivir una vida normal y porque no el bloqueo para hacer hoteles porque en bloqueo para comer langostas ahí entre ustedes para la luz para ustedes dale qué es lo que está pasando qué quieren lograr qué es lo que quieren que se vaya el cubo entero y que se quedan ustedes solo con la isla eso no es de ustedes eso le pertenece a todos los cubanos que están dentro de la isla fuera de la isla le pertenece por ley no respetan nada la constitución no respetan a los seres humanos que usted no respetan al pueblo pero usted tampoco respetan los derechos humanos pero está tratando de hacerlo déjelo después lo está en la miseria la sociedad cada vez está más demasada y yo lo conmigo no voy a hablar por nadie yo no voy a decirle a nadie que salga a protestar bueno ya gracias ya ya fue suficiente con este discurso ya la gente está en la calle chico ale que llama marc antoni lo llamó y mira ya ale acaba de publicar esto hoy es que esto si es rápido esta comunicación pues cuando yo me comunico con el tío yo rapidito el tío si dice oye te mento rápido tiene una publicación bueno mira dice alexander mi pueblo en la calle otra vez cada día les queda menos abajo la dictadura patria y muy bien alexander así se hace yo tú el que no lo mencioné también yo tú él ha estado posteando desde ayer tema de las manifestaciones y hoy tenía una reunión por fin comunicaste con yo tú él está en la casa blanca todavía hay porque hoy había algo de la herencia hispana y iba a estar allí con el viejo debe ser que el viejo se ha cagado y no acaban de deben estar limpiando a baile y no acaban de mira yo tú él aquí para la calle muy bien yo tú él después déjame saber cómo fue todo porque mañana entonces tenemos que hacer un contacto con yo tú él para que lo cuente que dice panche este panche mañana no no bueno perdón mañana bueno no sabemos pero darte un momento no te creas que tú te vas a celebrar tú 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 como tu fin de semana no 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 hagas planes a piraín que si mañana el pueblo está en la calle tenemos que ponernos en función de todo lo que haya que hacer así que ustedes no no canten victoria ok mira para acá quién es este panche que tiro panche hay panche siempre el primero en la calle el primero chivateando el primero todo que dice hemos decidido posponer hay pero no es pero habla del pueblo en la calle es que no me quiero decepcionar de haber hemos decidido posponer para luego el concierto de mañana en haruko no mi vida si haruko eso está que ahí tú no va a poder entrar no has decidido posponer nada es que las calles están llenas de gente que posponer hay caballero pero que mamá que mamarracho se mañana en haruko debido a la triste y angustiada angustiada o angustiosa angustiada situación que estamos viviendo en el país sinceramente es insoportable vivir en cuba porque el mal nos acecha porque el mal nos acecha no tienen para cuando parar y todo sigue de mal en peor y lo más triste es que no sabemos cuándo se va a terminar fuerza cuba hay que derrotista este niño pero dice el que tiene que posponer el concierto pero no tienes que posponer es que no hay lupa que toques donde te lo vas a conectar en una planta que te mandó mantequilla de maní desde méxico si ya ella te desconectó el pló ya mantequilla de maní me han dicho que dijo incluso frente a unos amigos en común que tenemos que yo mil pasó pasarás por mi vida sin saber que qué pasaste dice que ella no está para envejecer en esa camisa machuqueta con yo mil ella no está para eso que es esto de quién es esto que dice milio este fan hay se manifestó el pueblo en la calle que dice milio de haber pensando y sintiendo tanto lo que está pasando nuestra gente en cuba acá que me maten ya ay si lucy que me disparen lucy que me disparan a mí también caballero pero por favor pero caballero que alguien llame emilio señores alguien que ve este programa que yo sé que varias gente que ve en este programa tienen el número de milio estefan por favor llámenlo por favor llámenlo mándenlo los vídeos de la gente en la calle por favor explíquenle a milio con dibujito pinar del río donde estado están las termoeléctricas porque está el apagón hay por favor que alguien me ayude hay caballero que prefiero eso a saltar del cuello a un ícono a un ícono de la cubanía y del exilio por favor hay caballero que no quiero más enemigos caballero que después paso por lario y me van a tirar un tostón duro para que me parta la cabeza hay caballero hay que alguien llame a emilio y le diga que no que no es el huracán que es la miseria comunista emilio milio tan demócrata sin ser los chicos llama trina no llama trina no llama a emilio si a ti te molesta mi brillo se veía a ti si te molesto yo amarrate y si yo te hago mal a don't give a fuck nunca mejor dicho nunca mejor dicho ali sánchez le comentó a quien fue a randy muy bien ali ali siempre en las primeras filas de las luchadoras dice ali que se rindan que no pueden patria y vida la niña de la sí pero hay que al y que se rinda quien si eso que quería preguntarle porque no sabemos no es ambiguo este comentario que se rinda el pueblo que no pueden o que se rinda la dictadura hay que difícil es para esta gente contestar en oración completa la él está pariendo un corazón es duro luz